Hoy, miércoles 9 de agosto, en la ciudad de Monterrey se espera una temperatura máxima de 38 grados por la tarde y una mínima de 32 por la noche. Elementos de fuerza civil rescataron a 36 migrantes y detuvieron a dos hombres por tráfico de personas en el municipio de Galeana, Nuevo León. AMLO celebra que la inflación en el país va a la baja y recordó el aumento al salario mínimo que se incrementó tras mantenerse 30 años congelado. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Anaya, informó que no hay ningún impedimento jurídico para distribuir libros de texto gratuitos. Declara el Papa Francisco que la Iglesia acepta a la comunidad LGBT, sin embargo, deben respetar las reglas. El Monterrey pasa a los cuartos de final de la League Cup gracias al gol de Sergio Canales, quien comenzó a escribir su historia dentro de los clásicos regios. El cantautor estadounidense de origen mexicano, Sixto Rodríguez, falleció este martes a la edad de 81 años. Google enfrenta demanda por modo incógnito debido a que fueron acusados de recabar información de usuarios que navegan en dicha modalidad.